Aprende a ver el video o a te te meta amiga O a te te meta amiga Terrible lo que está sucediendo Y en las últimas horas, usuarios de WhatsApp habrían estado reportando un error El cual causaría que la aplicación se cierre de arranque Resulta que un enlace de WhatsApp habría estado siendo compartido mediante los Google Post de esta aplicación Dicho enlace estaría causando un error en la aplicación Obligando que WhatsApp se cierre al momento en el que entras en contacto con él Causando múltiples problemas a los usuarios Debido a que este enlace o error de la aplicación Estaría siendo usado también en forma de troleos en los grupos Lamentablemente la única forma de poder evitar este error O si es que te lo han enviado Sería eliminar la conversación o en el caso del grupo Eliminar todo el chat Con excepción de los usuarios iOS Los cuales no se verían afectados por este error Pero bueno dime A ti te ha pasado, te han enviado este enlace A mi si me lo han enviado Y tuve que borrar todas mis conversaciones F Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y bueno No olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video Hasta con tu vecina Y bueno Eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a hacer 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 Porque me decían todos ¡Suscríbete!